Hola Tomatitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al video del día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante que tiene que ver con lo que hablamos el día de ayer acerca del capítulo de Félix y de los pocos spoilers que han salido con la sinopsis de ese episodio. Ya que aquí todo indica que va a haber una fiesta de cumpleaños, ¿por qué no pensar que en este episodio vamos a ver finalmente el concepto de Marinette con un vestido? Este concepto que ya había salido a raíz de muchos fanarts desde el 2016, desde la primera temporada y demás, pero que ahora puede ser verdad, que ahora puede ser cierto. Y eso nace a raíz de que apenas en el mes de febrero, Jeremy Saj a través de sus cuentas de Instagram publicó un arte conceptual de Marinette con un vestido rosa. La gente no sabía de quién era exactamente al inicio, pero luego fue bastante evidente de quién era este vestido y es de Marinette. Así que en este capítulo de Félix puede que Marinette use el vestido, puede que haya una fiesta y puede incluso que haya más formalidades ahora sí. Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? ¿A qué? ¿Qué nos lleva a pensar en todo esto? Y sobre todo, ¿por qué Félix y Cat Blanc son de los capítulos más importantes de esta temporada 3? Todo esto te lo vamos a decir en este video, así que no te lo pierdas porque ya comenzamos. Pero antes de comenzar, el sorteo de la playera autografiada por Thomas Astruc ya comenzó finalmente. Puedes ir a participar en la cuenta de Blossom Chaos, ya sea en Instagram o ya sea en Facebook. Pero si participas en Facebook y en Instagram, vas a tener claro el doble de oportunidad de ganarte la playera autografiada. La playera autografiada es justo la que estamos mostrando aquí en pantalla, como verás. Aquí tiene la firma del propio creador de la serie, Thomas Astruc, así que si quieres participar, pues bueno, ya sabes qué hacer. Sigue las redes sociales de Blossom Chaos y participa en la dinámica que publicamos para que te puedas ganar esa playera y puedas enmarcarla. Que Miraculer no querría esto, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues bueno, por allá te espero en las redes de Blossom Chaos. Están apareciendo justo ahora en pantalla, tanto su Instagram como su Facebook. Ahora sí, sin más que decir, comencemos con el video del día de hoy. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Comencemos. Ok, vamos a ponernos en contexto de absolutamente todo lo que ha pasado. En febrero salieron las sinopsis de los capítulos de la temporada número 3 de Miraculous Ladybug. Entre ellos, había uno que llamó mucho la atención debido a que su nombre era Félix. Félix, para quien no conozca mucho de Miraculous Ladybug, fue el anterior concepto de Adrien Agreste. Seguramente, si eres muy fanático y si no lo eres, seguro te has topado con un corto animado en 2D de Ladybug llamado Miraculous Ladybug P.V. Esto era el primer concepto de Miraculous Ladybug que se tenía y el personaje que sale ahí sí se parece un poco a Adrien en lo rubio y en que tiene el Miraculous del gato. Sin embargo, este personaje se llamaba Félix y este concepto se mantuvo así durante mucho, mucho tiempo. Si ustedes se dan cuenta, ese corto se subió apenas en el año 2012. O sea, hace aproximadamente unos 7 años ya estaba empezando todo este rollo de Ladybug. Pero bueno, el punto es que después de mucho tiempo, Thomas Astruc mencionó que descartaron a Félix porque era un poco cliché. Su personaje, su personalidad y todo eso que conlleva pues al desarrollo de la trama. Lo vieron muy cliché y probablemente al firmar contrato con Jeremy Sack para producir la serie animada en 3D, seguro llegaron a un acuerdo en el que dejaron claro que Félix no podría quizá funcionar en una serie 3D para niños. Que obviamente es el público al que apunta Miraculous Ladybug en estos momentos. Así que decidieron cambiarlo por un personaje más afín a nuestras edades de adolescentes, más afín a que les guste a los chicos y chicas que ven la serie. Y ese es Adrienne Agreste. Que sí, es un personaje muy cliché también, pero ya lo discutiremos luego. El punto es que Félix, Thomas Astruc dijo que había quedado descartado, que ya no lo quería ver y que probablemente nunca iba a salir en la serie. Y jamás veríamos una ova o algún capítulo especial de Félix y Bridget, que son los conceptos iniciales de Ladybug y Cat Noir. Y entonces el fandom dijo, bueno pues ya se olvidaron de ellos, nunca más van a salir, ya valió. Pero luego llegó la temporada 3 con capítulos como Cat Blanc y Félix. De hecho durante el periodo en donde se estrenó la primera temporada de Ladybug a la segunda. Ustedes seguramente si entraron al fandom en esa época se habrán dado cuenta de que hubo un montón de fanfics, cómics. De absolutamente todo. Y muchos de los fanarts eran de Bridget y de Félix. Sobre todo muchos fanfics que la gente escribía, tenían a Adrienne y a Félix como protagonistas siendo hermanos. Obviamente de manera no oficial y eran cosas redactadas por los fans. Y luego entonces llega la sorpresa de que Félix es el primo de Adrienne Agreste. Y entonces todos nos quedamos muy sorprendidos y con la duda de si va a ser un niño, de si va a ser un adolescente, de si va a tener el mismo concepto que en el PB, o sea serio, de si se va a aparecer. ¿Cómo es Félix? ¿No? O sea, muchas dudas respecto a eso. Pero el capítulo en particular nos decía que Félix llegaba a París y que era akumatizado junto a otras tres personas, Rose, Yuleka y Alia, en el trío de las castigadoras. O sea, una triple fusión como la que pudimos ver en Oblivio o como la que pudimos ver en el último capítulo, Love Eater. ¿Se acuerdan? En Oblivio vimos la akumatización en conjunto de Alia y de Nino y en Love Eater vimos la akumatización en conjunto de los papás de Chloe. Bueno, pues parece ser que aquí, en este capítulo, va a ser una triple akumatización entre Rose, Yuleka y Alia y Félix. Bueno, cuádruples, si así lo queremos ver. Este capítulo resalta no solo por eso, sino porque el nombre del propio episodio ni siquiera es el de la akuma, es el del personaje. Y en Miraculous Ladybug, en estas tres temporadas que llevamos, nunca había sucedido eso. Todos, y absolutamente todos y cada uno de los capítulos, tienen el nombre del akumatizado. O sea, Demolustrador, Volpina, incluso Cat Blanc, Oblivio, etc. Pero no, este episodio tiene el nombre del personaje, lo cual ya lo hace bastante, bastante extraño, porque quiere decir que es un personaje muy importante. Incluso los capítulos donde salieron Luka y Kagami por primera vez, ni siquiera se llaman Luka o Kagami. Se llaman Ripost y Capitán Hard Rock. Así que ya desde ahí, podemos ver que Félix va a ser alguien muy importante para la trama de la serie. ¿Y por qué es importante para la trama de la serie? Pues bueno, tenía que contextualizarlos en todo esto, para que puedan entender bien la teoría de Marinette con el vestido. Ahora, recordemos el capítulo de Chris Master o de Ani Maestro. No me acuerdo muy bien en cuál fue, pero en alguno de esos dos de esta temporada 3, que fueron de los primeritos que vimos y que también cronológicamente corresponden a la primera tanda de capítulos, Ani Maestro es el 2 y Chris Master es el 12, al final Hawk Moth, Gabriela Grist, menciona que ya casi se acerca su cumpleaños, que muy pronto él va a autorregalarse los Miraculous. Obviamente, pues sabemos que no lo va a conseguir, pero él dice que se los va a autorregalar porque pronto va a cumplir años. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Félix? En ninguno de los capítulos de esta temporada 3, y ya vimos prácticamente todos, excepto dos, que es Cat Blanc y Félix, no hemos visto la fiesta de cumpleaños de Gabriela Grist. De hecho, no hemos visto absolutamente nada de eso. Por lo tanto, esta fiesta de cumpleaños tendría que, teóricamente, suceder o en Cat Blanc o en Félix. Sin embargo, al ser Cat Blanc, uno de los capítulos probablemente con mayor peso emocional para el cuadro amoroso y para los protagonistas Adrien y Marinette, dudo mucho que se centren en la fiesta de Gabriel. Así que el único capítulo que nos queda es Félix. Félix es ese capítulo donde es probable, veamos el cumpleaños de Gabriela Grist, y cómo es que Gabriel invita a Félix a venir a París para celebrar su cumpleaños. Todo esto lo decimos porque el día de antier, Adrien Agrest, a través de su Instagram oficial, manejado por las personas de SAG, o sea, todo lo que pongan ahí es oficial, mencionó a través de una fotografía que puso de Yuleka y de Luca, que él se llevaba muy bien con su primo, pero que ya tenía un año que no lo veía. Y desde la serie, desde la segunda temporada, pudimos notar cómo Adrien dijo que tenía un año que la mamá, o sea, Emilia Agrest, había desaparecido. O sea que durante el transcurso de las tres temporadas que hemos visto en cuatro años, no ha pasado ni un año, o ha pasado aproximadamente un año, varios meses, pero no más de uno. Por lo tanto, es claro que lo que pasó con Emilia Agrest, y la razón del por qué Adrien ya no ve tanto a Félix, es lo mismo. Me refiero a que Félix seguramente se alejó de la familia, o Gabriel le pidió mantener distancia a Félix, porque a lo mejor Félix sabe lo que le pasó a Emilia, y no lo sabemos, pero es una posibilidad y una teoría bastante loca, pero a la vez creíble. Digo, al final, si Félix y Adrien se llevaban tan bien y tenían tanta confianza, pues seguramente Félix, si supiera lo de su mamá, le diría a Adrien, no se lo trataría de ocultar como lo hizo Gabriel Agrest. Y entonces eso hace que la llegada de Félix sea muy importante, pero ya que es el cumpleaños de Gabriel Agrest, es muy probable entonces que haya un evento muy grande en el cual Félix va a tener que llegar. Y entonces también, con base en que Adrien ya se lleva muy bien con muchos de sus compañeros del salón de clases, incluida Marinette, capaz Adrien decide invitarlos a la fiesta de cumpleaños de Gabriel Agrest. Por lo tanto, al ser un evento del diseñador de modas más pro de París, pues eso quiere decir que tienen que ir vestidos de gala, tienen que ir vestidos formal, o incluso puede que me esté adelantando y esto vaya a salir hasta la cuarta temporada, pero aún así no tenemos noticias de ello. El único evento, 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 es el de Gabriel Agrest y el de Félix, teóricamente. Bueno, el del capítulo de Félix. Así que es muy probable que en este episodio veamos a Marinette con un vestido, a Adrien otra vez con su traje negro, como el que ya habíamos visto en el capítulo Ani Maestro, Style Queen y Queen Wasp. Sin duda alguna, es algo muy emocionante para todos los fanáticos, porque en dado caso, la temporada 3 cerraría con algo que todos los fanáticos también han querido ver desde hace mucho tiempo, aparte de Marinette con el cabello suelto, y sería Marinette con un vestido. Yo no lo dudaría, la verdad, lo veo como algo muy factible, pero dime acá abajo en los comentarios qué es lo que piensas, ¿vale? En fin, un capítulo muy emocionante. Ahora bien, seguramente el cumpleaños de Gabriel Agrest y el hecho de que haya invitado a Félix para que regrese y se encuentre con su primo, ha de haber sido un pretexto barato para que de esa manera Félix vea que ya Adrien se lleva bien con más personas, ya tiene amigos, se sienta celoso porque antes ellos dos se llevaban muy bien y como Adrien no tenía amigos más que Chloe, pues seguramente va a decir, uy, pues el Adrien ya me cambió por ellos, me voy a poner celoso, va a tratar de meter cizaña por ahí y lo van a akumatizar. A lo mejor al final hasta es un plan con maña de Gabriel Agrest, ¿no lo han pensado? Ese crack piensa en todo, como ya pudimos ver en Love Eater y en Miracle Queen. Así que con base en eso yo creo que Marinette saldrá con el vestido acá y va a ser un capítulo de los más geniales porque no solo eso, sino vamos a ver a un nuevo personaje como es Félix, el cumpleaños de Gabriel, a una triple akumatización, bueno, cuádruple, y va a ser interesante. Ahora bien, como dije, Félix seguramente va a aportar demasiado a la trama del episodio. Tanto Cat Blanc y Félix probablemente sean capítulos destinados a la familia Agrest. Probablemente, digo porque pues Cat Blanc seguro va a profundizar un poquito más en Adrien y Félix seguramente va a profundizar más en lo que le pasó a Emilia Agrest. Recordemos también que en algún punto de hace un año, un año y medio más o menos, Jeremy Saj dijo que íbamos a ver cómo es que Emilia y Gabriel Agrest se conocieron a través de memorias como las que pudimos ver en el capítulo del coleccionista o de Festín, o sea, como con estos dibujitos en 2D, con estas ilustraciones. Así que cualquier cosa puede pasar. Marinette con vestido es una de las mejores y pues déjame acá abajo qué es lo que piensas acerca de todo esto y de Félix, que por cierto, el hecho de que Adrien haya dicho que se llevaba muy bien con él, pues quiere decir automáticamente que es adolescente o un poquito más grande que él o incluso un poquito menor, pero seguramente se convertirá en el crush de todo el fandom de Miraculous Ladybug cuando aparezca. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos hasta el siguiente video, Tomatitos, no olvides participar en la playera autografiada por el creador de la serie Thomas Astrug siguiendo las cuentas de Instagram o de Facebook o las dos para tener doble oportunidad de Blossom Chaos, ¿vale? Están apareciendo justo ahora en pantalla tanto su Instagram como su Facebook. Por allá te espero. Nos vemos hasta el siguiente video, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!